Hola, soy Clara Truyenque. Bienvenidos a Inmigración en dos minutos, una cápsula informativa de America's Voice en español. Mientras en la frontera con México continúa el drama humano de miles de desesperados migrantes tratando de ingresar de algún modo a Estados Unidos en busca de asilo, se suscitan desarrollos en diversos frentes. Se indicó que entre enero y septiembre, 278.000 migrantes solicitaron asilo en Estados Unidos. Todo esto a través de la aplicación CBP One. Las detenciones en la frontera alcanzaron los 2 millones en 2023, marcando un récord histórico con un notable incremento de arrestos de venezolanos. Por otro lado, Univision reportó que Biden ha solicitado al Congreso una urgente partida de 100.000 millones, que incluye 14.000 millones para mejorar la seguridad en la frontera con México mediante la contratación de agentes. También lucha contra el narcotráfico y tráfico de personas y tecnología avanzada. Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice, valora la propuesta presupuestaria de Biden como un avance significativo en la gestión de la migración, aunque señala preocupaciones sobre la financiación de estrategias de disuasión que considera ineficaces. Resalta la necesidad de abordar la migración de manera que refleje los valores de Estados Unidos y beneficie a sus ciudadanos. Por otro lado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó al Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades, acusándolos de destruir deliberadamente el alambre de púas colocado en la frontera con México para impedir el cruce de migrantes. Paxton argumenta que estas acciones fomentan la entrada irregular y comprometen a la soberanía y la seguridad del Estado. La demanda busca prohibir a las autoridades federales continuar con lo que Paxton describe como destrucción y daño a la propiedad privada. La situación subraya las tensiones entre la protección de los derechos humanos y las políticas de seguridad. Y con esto terminamos por hoy. Nos vemos la próxima semana con más Actualidad Migratoria. Hasta pronto.